muy buenas a todos chavales qué tal estáis bienvenidos a este nuevo vídeo en mi canal y este vídeo va un poco dedicado a los fans de call of duty más que nada no bueno para empezar lo que más os conviene saber rápidamente es que es que el que quiera gritar este fin de semana y desesperarse un poquito pues tiene tiene el call of duty ghost gratis en steam durante este fin de semana sólo durante este fin de semana cuando acabe el fin de semana evidentemente ya el juego desaparece vale eso sí tenéis al 50% me parece el juego si lo queréis comprar pero como estáis viendo aquí en pantalla no sólo el call of duty tenéis absolutamente todo 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 lo que está lo útil menos el advanced warfare por supuesto que es nuevo pero lo demás lo tenéis todo 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 lo que haya camuflajes packs de mapas todo lo que se te ocurra lo tenéis para comprar mínimo al 50% o sea mínimo no al 50% y no sé si está todo creo que es todo al 50% no lo he mirado exactamente si es todo todo pero la mayoría sí vale o sea que si estabas dudando de comprarte algún call of duty algún para algún camuflaje algún lo que sea pues bueno tienes la oportunidad de comprarlo a la mitad de precio no todo 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 repito todo lo referente a cabo último estoy viendo en pantalla y una barbaridad de cosas así que bueno quería que los despistados que siempre los hay pues que se den cuenta de que tienen esta opción vale que a veces no te das cuenta y te da rabia joder si hubiera visto que estaba bueno pues para eso intento yo recordarlo así que nada chaval ya sabéis los fans de call of duty tenéis todo al 50% espero os haya gustado el vídeo y nos vemos en un siguiente chao